¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Joder, otra vez va a venir el Entro Cago en la puta Estamos en Crash Team Racing Así que, let's go! Pero esta vez vamos a empezar Con carrerita sin objetos Me gusta hacerla con el crash este La carrerita, lo único que me cambia es el car Pero bueno, a ver que tal se nos da Esperemos que bien Y me ha parecido que en la sala Esta, había uno ya con Con lo nuevo Uff, yo no sé como no me ha dado eso Con el car nuevo Me ha parecido, eh Que es como un avión Sin ruedas Y es por la temática del Call of Duty y tal O sea que Está bien, pero vale dinero Ahí han visto también Creo que te soplan 5 pavos Bueno, 5 dólares seguro Pero la transfusión esta O transgresión O el cambio de moneda, vamos a decir Ya sabéis que se mantiene De dólares a euros no cambian una mierda los cabrones Ni cambiarán De hecho la Play 4 salió por 400 dólares ¿No? ¿O por 500? No, no sé Por 400 dólares Y aquí en España eran 400 euros O sea que La... El cambio de moneda no lo tienen muy claro ¿No? Cuando 400 dólares sería bastante menos Era por poner un ejemplo, eh Por 400 Ya no sé si he usado objetos, eh Hostia, espero que no He dicho que vamos a jugar sin tirar objetos Y ahora mismo Si he tirado objetos Perdón, eh Pero yo creo que no Juraría que no Vaya Oye Que tenete más mal puesta Pero me la llevo Vamos a echarnos por aquí Ahí está Para coger Esto Espero Yo creo Me suena que no he tirado Y si he tirado Perdón Que ya no tiro más Porque creo que Si he tirado algo No ha afectado mucho a la carrera Creo yo De hecho Juraría que me la han tirado a mí Pero o sea que Me lío aquí a hablar Y a comentar Y ya se me pasa por completo Joder Que metan la moto del Crash Bandicoot 3 Ya verías tú Ahí Ahí sí que pagaba 5 dólares Joder de puta Pero no No la pongáis de pago Ponedla gratuita Es que son unos cabrones Pero sí A ver A lo que me refiero Al final es que Han puesto Van poniendo al final Cosillas de pago Que creo que Más que beneficiar al juego Lo van a perjudicar Pero bueno O sea quiero decir Por una cosa que hayan puesto Los Grand Prix Son totalmente gratuitos Cuando podrían poner A lo mejor 5 euros Que costasen cada mes Yo que sé Se les puede perdonar Un poco también No es un Call of Duty Aunque sea Activision En el juego Al final No se está viendo Como un Call of Duty Entonces por una cosa Que pongan de pago Pues oye Que la compre Y que la quiera comprar Al fin y al cabo Esa es la mecánica Quien la compre La puede comprar Quien la quiera comprar Que la compre Yo desde luego De momento No No voy a ser Quien Quien me gaste dinero Para Que podría Pero Para un Card No Si fuera la motilla A lo mejor me lo he pensado Ya os digo Cada uno se puede gastar El dinerillo Donde quiera Bueno Y comentando la carrerilla Perdón si he usado objetos Ahora no estoy usando Y vamos en primera posición O sea que bastante bien Y le sacamos Algo de ventajilla Al segundo Tampoco mucha Porque he ido remontando Y recuperando lugares Pero bueno Es que a veces Me pongo a grabar Y se me pide la pinza De que estoy haciendo Lo de los objetos A ver Se me ha ido la pinza Pero en un momento Pero bueno chicos Primera posición Joder Ya me voy a acostumbrar De un poco más Es que Acabo de terminar De grabar Hace nada Lo de Lo de personajes aleatorios Y joder Quería Quería grabar Acto seguido Esto Un par de partidas De calentamiento Y aún nos acostumbro Otra vez de nuevo Así que Bien Y le sacamos 18 segundos Ya Pues yo pensaba Que menos Bien Bien Perfecto Ahora sí 4 cientos 4 cientos Gumpa Coins Así me gusta Así me gusta Lo dicho Estaré Turnando también Lo dije en el anterior vídeo Pero Aquí estaré rotando vídeos Entre Crash Y Medieval Me toca prepararme Las miniaturas A ver si las puedo preparar En un momentico Por la tarde Aunque sea O en un rato Las puedo preparar Y así ya tengo también Las miniaturas Para Medieval Y eso Es un juego Que me gustaría Ir subiendo En plan guía Y lo iremos Alternando Entre Medieval Y Spearow Medieval Si que lo quería subir Si o si Y lo más seguro También es que Me acabe pillando Playstation Now No sé Para cuándo Pero es posible Y ahí están Los Sleek Coopers Que quería subir También al canal Y los podré volver a subir Si nada chicos A ver Vamos a la siguiente Bueno chicos Seguimos aquí Estación Oxide Un poquito la grita Perdón Que tarde en comentarios Que está escribiendo Un Whatsapp Let's go Estación Oxide Joder Vaya dos mapas Más largos tú Avenida Electron Y ahora Estación Oxide Let's go Bueno Vamos a intentar No coger ningún objeto Y si lo que somos Ya sabéis No tirarlo Tengo que tener eso presente Porque claro Yo juego aquí Como si estuviera Jugando normal Pero cancel that En verdad Sacamos una ventaja Ya Tremendamente brutal Joder Pero bueno Brutal Nina Williams Nos persigue los talones Toma Como se estira Crack Como un chicle Aquí tenemos que mantener Importante El Blue Fire este Pero Uff No doy credo A como he girado ahí Buah Lo hemos perdido ya Y la Nina esta Me viene muy ofuscada Eso es que no la he perdido Ahora si que la he perdido Vale Tengo que hacer Vueltas como esta Pero manteniendo Todo el turbo Que sea posible Ay Dios mío No has tan jodido Ganar en esta Pero con que quedemos Objetivo podio Como siempre Estará bien Pues la tengo detrás Tío Acosadora Te he cogido Fantasmica Por hacer ese giro Extraño Encima lleva La skin esa De fantasma O de muñeca Diabólica Tío Joder Me persigue En mis males Toma ahí Vamos a intentar aguantar Ahora el Blue Fire Mejor Vale Vale un poco mejor Si que lo hemos aguantado Si Le hemos sacado Ventajita y todo O sea que Pero la va a recortar Ahora mismo Tampoco os penséis Que He sacado aquí Una ventaja Muy crucial He sacado Algo de ventaja Por mantener bien El Blue Fire Vale vale Tenemos la caja Esta de TNT Que la hemos transformado Nitro Y nos la hemos tirado Así me gusta Respetando Respetando Soy pacifista Soy En contra de la violencia Madre mía Como la pudiera tirar Pues anda que no iba a estar Tirando yo objetos Y pociones para atrás A ver si se comía alguna Pacifista Mi core Mi core Vale Let's go Nice Vamos a mantener bien Otra vez Todo lo que se pueda Joder Lo estoy manteniendo Muy bien Ahora lo he mantenido De puta madre De puta madre Porque Vamos Podría haber continuado Con él Hasta mitad carrera O sea Hasta mitad circuito Joder Que bien La primera vez Que me sale eso En En esto En el En el circuito De Oxide Joder Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un suavete Y hasta la próxima Adiós Adiós